El alcalde de Mahual, Quintana Roo, Obed Durón Gómez, falleció luego de un ataque con arma de fuego en el entronque Scalag Mahual. De acuerdo con las autoridades, lo noche del lunes, el alcalde de Mahual viajaba en compañía de otras personas en una camioneta tipo van, cuando fue interceptado por un vehículo blanco, desde donde le dispararon. Durón Gómez recibió cinco impactos de bala. Los agresores huyeron rumbo a la carretera federal. Con vida, el alcalde fue trasladado a una clínica particular del municipio. Sin embargo, falleció antes de ser intervenido. Tras la agresión, la Policía Rural, Ministerial, Guardia Nacional y Secretaría de Marina implementaron operativos por la zona en busca de los agresores, mientras que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo recabó las pruebas periciales e inició una carpeta de investigación.